¡Hola chicos y chicas! Bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que veis toda la semana. ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo un super haul de joyitas, de ropa ya primavera-verano y algún que otro traje de baño, y de cositas de Shein, que, madre mía, lo que están tardando ahora los paquetes de Shein, os lo voy a contar todo porque he contactado con ellos y ya me he estado informando. Así que si no te quieres perder este super haul variadito, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, ya os lo digo que tengo cosas de Silviax, de joyitas, que me han mandado, eso sí es, pues eso que he patrocinado por ellos. Tengo cosas de BHCC que también llevan trabajando conmigo pues ya más de dos años y la calidad es brutal, siempre vuelvo a colaborar con ellos porque me encanta su web, me encantan los trajes de baño, me encanta la ropita que tiene, me encanta todo, y tiene una calidad extrema y es en los trajes de baño que yo utilizo un verano, otro verano, otro verano, y se queda nuevo al final de la temporada. Así que por eso sigo trabajando con ellos. Y cositas que yo he pedido en Shein, pagadas por mí, y cositas que me envían ellos, y que no sé qué está pasando con los paquetes de Shein, pero están tardando la vida, la vida, tanto los que yo pago como las colaboraciones. Y ya he hablado con las chicas, con las chicas que me llevan y las colaboraciones y el trabajo con ellos, y me ha dicho que es, yo pensaba, digo, tiene que ser por la guerra, que está tardando mucho, o yo no sé por qué tiene que cruzar, yo no lo sé. Digo, tiene que ser por eso, porque es que es una barbaridad, antes me estaban tardando los paquetes 10 días, 11 días, máximo, que estaban tardando súper poco, y ahora están tardando, a mí hay paquetes que todavía no me han llegado y los pedí hace mes y pico, o sea, una barbaridad. Me está recordando a mí cuando al principio yo pedía en Aliexpress que cuando te llegaban las cosas realmente se te había olvidado lo que habías pedido. Contraste con las chicas y me ha dicho, es por el tema del coronavirus, por lo visto en China o en donde lo envían, que creo que es China, hay un brote súper fuerte de coronavirus, y es por el tema del coronavirus que está tardando ahora muchísimo, muchísimo, todo más de Shein, de las otras marcas no lo sé. Yo hablo de la marca con la que he podido contactar con ellos, y me ha dicho que no me preocupe, pero que es por el tema del COVID. Así que nada, me voy a enseñaros. Lo primero que enseño de todo, de todo, de todo, son las joyitas, porque ya mismo, todavía queda un poquito, pero yo lo digo con antelación, porque si algo os gusta y lo pedís, tarda unos días en llegaros, para que no os pille el toro. Regalitos para el Día de la Madre, de Silviax. Me han dado código de descuento, el primer pedido, 10% de descuento, descuento, con el código JY10. En el segundo le hacen un 40% de descuento, y es JY40. Y la tercera oferta que tengo es 15% de descuento sobre 100 dólares, y sería JY15. De todas formas, todo lo estaréis viendo por pantalla, y todo está linkado en la cajita de información. Tengo yo aquí mi chuleta, para que no se me olvide nada. Y os enseño. Vienen las cosas así, empaquetaditas, tarda eso, pues lo mismo, unos 10 días, cosas así. Y son joyas personalizadas. También llevo colaborando con ellos, pues ya un par de años o más. Siempre confían en mí, y yo sigo enseñándolos y recomendándolos, porque las joyitas a mí me salen bastante bien. Puede elegir plata bañada en oro, acero bañado en oro, o latón. Dependiendo de lo que elijas, pues tiene unos precios u otros. Todo viene en estas cajitas, todos te traen de regalito el pañito para limpiar la joya, y todo viene metido en sus bolsitas para que no se dañe, no se rompa. Luego tú, pues ya monos, si los quieres regalar, los pones aquí enganchaditos en tu terciopelo, y queda finísimo, que es lo que voy a hacer yo para enseñaros. Pero quería mostraros cómo viene tal cual lo recibes tú del cartero. Os lo voy a enganchar aquí, y yo me he pedido estas joyas personalizadas, ya os digo, es de cara al Día de la Madre, pero tienen infinidad de cosas para vosotras, para vuestra pareja de hombre también hay, para niñas, para quien tú quieras. Este primero que os enseño, estos pendientes en oro rosa, mirad qué bonito. En uno, no sé si se aprecia, pero en uno pone Jimena, y en el otro pone Adriana, que me muero de amor, me estoy deseando de ponérmelo, Adriana y Jimena, podéis personalizar lo que le escribís, podéis personalizar el tipo de letra, también se puede personalizar, si lo queréis en tono plata, en tono oro amarillo, o en tono oro rosa. Es todo totalmente personalizable, pues esta es la primera opción que yo me he autorregalado, y que os enseño para dar ideitas de regalos para el Día de la Mami, o para que vosotras peguéis un capricho y os lo autorregaléis. La siguiente joyita que tengo es esta de aquí, y lo mismo veis que viene, es un colgantito, por atrás trae la cadena, pero viene todo metido en su bolsita para que no se enrede, para que no se estropee nada. Yo lo enseño porque es precioso. Este colgante de aquí, este lo he cogido en un tono oro dorado, ahí se puede apreciar, y es una mamá con su bebé dándole un besito en la frente. ¡Uy! Que se me cae. Dándole un besito en la frente. Y en este, pues simplemente le he grabado mamá, la palabra mamá. No he querido poner nombres ni nada, simplemente la palabra mamá. Y me parece súper bonito. El cierre de atrás lo tiene de mosquetón, que es bastante bueno, y trae varias alturas para que te lo enganches más cortito o más largo. Y al final tiene un corazoncito que me parece buenísimo. Y esto queda, pues, mono, 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 divino de la muerte, y súper bonito. Y sobre todo es, pues eso, que se lo regale a alguien que haya sido mamá, que vaya a ser futura mamá, me parece un regalo súper bonito. Y las cosas personalizadas, pues como que para regalos, yo lo valoro mucho porque es como más especial. No es lo típico que entra a una tienda y compra cualquier cosa, sino que es como más especial. Os voy a enseñar la tercera joyita, tengo cuatro. Pues os enseño la tercera. Es otro colgantito, este lo he elegido en oro rosa. Y este os voy a decir lo que también podéis hacerle. Este pone la palabra mom en brillantitos blancos. Y luego los cuatro circulitos que tiene aquí, aquí trae un corazoncito, no sé si se aprecia. Y en los cuatro aritos, en uno pone Elena, en otro Erwin, en otro Jimena y en otro Adriana. Y cada uno, dependiendo del mes en el que, en nuestro cumpleaños en el que hemos nacido, pues el brillantito es de un color u otro. Entonces, dependiendo del mes, pues, ahí lo podéis ver qué bonito es. Y dependiendo del mes, pues cada uno tiene la piedra en rosa, la piedra en verde, la piedra en azul. Pues como los cuatro hemos nacido en meses diferentes, pues cada uno tiene su propia piedra del color. Erwin la tiene verde oscura, yo la tengo color turquesa, Jimena en rosa y Adriana en lila, en moradito. Así que unos colores muy bonitos y mirad que este es de los que más me gustan. Este es de los que más me gustan. Y ahora cuando ya empezamos a llevar escote, pues yo soy de ponerme mis corgantes grandecitos que me gustan muchísimo. Y para terminar, os enseño el último. Es este anillito de aquí, este sí lo he pedido. He querido pedir en tono amarillo, en oro rosa y en plata, para que vieseis los diferentes estilos. Pero es un anillito súper fino, me lo voy a estar probando para que lo veáis. Mirad qué cosa más bonita. Tiene un corazoncito, un corazoncito en brillante y hace como una especie de brillantito hacia un lado y hacia el otro. Y por dentro le puedes grabar lo que quieras, no sé si se aprecia, creo que sí. Y yo le he puesto la palabra forever, para siempre. Mirad qué regalo más bonito hasta para una pareja, para unos novios, para lo que queráis. Lo voy a poner en este. Mirad qué cosa más linda. Obvias mis uñas que me las tengo que hacer, pero mirad qué cosa más bonita. Y por dentro, pues eso, la fecha, le podéis grabar una fecha especial, el nombre, yo le he puesto la palabra forever, en fin. Que todos los links a estas joyitas los voy a tener en la cajita de información y los descuentos que os he explicado, que hay como tres tipos de ofertas. También lo voy a tener todo en la cajita de información más detallado, para si algo os gusta. O invito a que echéis un vistacillo en su página, que tienen cosas muy monas. Y ahora ya me meto con lo de BHCC, esta tienda de aquí, ahí lo podéis ver, que además de ropa de baño, trajes de baño que son como muy específicos también en eso, que tienen mucha calidad en sus trajes de baño, pues también tienen ropita para el verano, ropita, vestidito, para ocasiones y tal. Ahora, entonces me he pedido dos trajes de baño para que vieseis un poquito, un bikini y un bikini que he arriesgado, porque es así como... Ahora lo veréis, ahora lo veréis, muy chulo. Y un bañador y he pedido también dos vestiditos, ya para de cara a la primavera, el verano y pensando ya hasta en las vacaciones. Yo ya me voy muy para allá, muy para allá, muy para allá. Bueno, la primera prenda que os enseño, bueno, voy a mirar a ver si tengo código, que sí tengo 10 dólares de descuento sobre compras de 120. El código es BC10, también lo tendréis por pantalla y todo linkeado y todos los códigos en la cajita de información por si algo os gusta, que lo veáis rápido. Primer vestido, primer vestido, la talla creo que es la M. El tejido me gusta mucho, no es poliéster de este malo, que digan, madre mía, esto no lo puedo poner yo en verano porque me cuezo. La etiqueta viene así, todo. Y el vestido tiene una caída muy sueltecita, como de camisa suave y fresquita, que no es poliéster de este... Es que hay un tipo de tela que es como que se te chupa y es muy artificial y como que da calor y no te la quieres poner. Pero este no, este tiene tela buena. La talla M, el color, lo estáis viendo aquí, es como un rosita parecido al de mi suetercito de hoy. Los botones en blanco y me gusta mucho que va haciendo como capitas, como franjas. Este tipo de vestido me gusta muchísimo. El cuello en pico, cuello mao y media manga ajustadita con la goma, que esto para la primavera o para una noche de verano, pues me parece ideal. Porque ahora en primavera te lo pones con tus sandalias, incluso con unas converse blancas, tus sandalitas, hasta con botines, también queda muy bien porque lleva la media manga. Que por la tarde refresca, te pones tu chaquetilla vaquera, que es el comodín de la primavera y del otoño tu chaqueta vaquera y va genial. El color me parece precioso y la tela me ha gustado muchísimo. Me estaréis viendo cómo queda, pero a este le doy un 10. Me ha sorprendido para muy, muy, muy bien. Siguiente vestidito que he cogido, es creo que es un nuevo blanco, un básico, un típico en verano. Blanco, blanco con este tipo de tela, que ya me vais a decir que no me sale la palabra qué tipo de tela es. Es un... ¿qué? Pólemelo en comentarios, por favor. Mi madre me mata cuando me ve explicar la ropa y no sé decir tejido. Y el tipo de tela es precioso, es precioso. Talla M también, en blanquito, cuello en V, el corte debajo del pecho y es, pues, sueltecito. Que esto te lo planta encima de los bañadores, de los bikinis en la playa, tu bolso de tejidos naturales y tu esparteña o tus sandalias planas, básicas, en color nude, en color piel, en color camel. Y va genial, genial, genial. Súper fresquita. El tejido, pues, yo digo que esta tela me gusta muchísimo. Se ve muy bonita, muy buena. Y su forro debajo, para que no sea transparente. Pero yo digo, esto es un fondo de armario que te saca de apuros, de que si te vas de vacaciones lo ha hecho así o sí en la maleta. Porque vas con chanclas de playa, vas con chanclas de vestirte. Por la noche te pones unas cuñas altas y tu bolso de mano de paja. Y te arreglas. O sea, esto es un comodín que sirve para todo. Me estaréis viendo cómo queda, pero también le doy un 10. En tejido, en calidad, en diseño. No sé si me quedan bien o no me quedan bien o me quedan anchos. Porque estoy grabando la explicación antes de probármelos, pero haré así o así. Si me lo estaréis viendo por pantalla y si me quedan anchos, lo diré con señas. Pero vamos, un 10. Y me he pedido la talla M, que es mi talla habitual, normal. A no ser que ponga la prenda que viene muy grande y me pida la S. Traje de baño, talla M, en negro, básico. Uh, este es dos piezas, me he equivocado. A ver, este es dos piezas. Este es el que he arriesgado porque, mirad, la parte de abajo es unas braguitas normales, pero por arriba tiene como una falda con volantito. Y no sé esto qué tal quedará. Bueno, aparte de que esto hace más marca, te queda siempre más marca en el sol. Pero como yo tengo un montón de bikinis con la parte de abajo de la braguita en negro, pues digo, quería probar. Quería como probar a ver si quedaba bonito, si... Cómo quedaba. Que me lo estaréis viendo por foto o pantalla o algo. Y la parte de arriba es este top de aquí en triangulito. Trae todo el filo con volante que queda espectacular. Y los tirantes regulables y los cierres muy buenos. La licra es buenísima. O sea, los trajes de baño en esta página nunca vais a fallar. Nunca, nunca, nunca. Porque es que son muy buenos. Tienen una calidad muy buena. Y el cierre es así. Metálico. Agarra muy bien. Sujeta muy bien. La licra es bastante buena, bastante buena. Y el diseño, ya podéis ver, que es muy, muy, muy bonito. Este lo quise coger en negro. Que es un básico. De fondo de armario también, pues de tus bañadores y de tus bikinis. Tener un bañador o un bikini negro, pues es un básico. Y para terminar con esta marca, con Beacissi, cogí este bañador que también mezcla el negro con las rayas. Mirad el escote como es. Viene anudado al cuello. Por detrás tiene todo su relleno y sus cazoletas que los puedes sacar y meter por el extremo de aquí. O quitárselo si no te gusta. Por el tema de que se tarda más en secarse. Y luego, debajo de la barriga, trae otro poquito negro. Pero no sé si se aprecia que es como... Pues como con el rizito este. Y luego se queda como drapeado. Como si llevase un fajín debajo del pecho drapeado. Muy bonito. Y luego ya la braguita en rayas. Que creo que estiliza muchísimo, muchísimo. Porque las rayas no son rectas. No son a lo ancho. Sino que hacen como hacia un lado. Caen así hacia abajo. Me lo estaréis viendo puesto. Porque me explico muy mal. Pero queda, estiliza mucho. Hace bastante delgadita. Y me gusta mucho, 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 muchísimo. Y la calidad es excelente. Súper bien forrado. Esto no se te va a transparentar nada. Y súper bien. La tela es súper buena y súper bien acabado. Así que esta tienda la recomiendo mil por mil. Porque me gusta muchísimo la calidad. Y ahora nos metemos con las cositas de Shane. En Shane, estas dos cosas que os enseño. Me tenían que haber llegado en la última vídeo de colaboración que os hice. Y no me llegaron. Y me han llegado como mucho después. Entonces yo ese vídeo ya lo hice. Y digo, pues lo enseño aquí. Y es eso. Que está habiendo problemas con los envíos por el tema del COVID. No es por la guerra ni es por otros temas. Y la huelga de camiones es solo en España. Que no tiene nada que ver con China. Pero por lo visto es por el COVID. Los vestidos bandage. Mirad qué cosa más monísima. Preciosa. De vestido. Qué color más lindo y más bello. El escote así con los hombros al aire. No puede ser más sexy, más bonito. Y estos vestidos los recomiendo mil por mil. Porque tiene una tela bandage. Que te recoge el cuerpo. Que te lo amolda. Que te hace efecto faja. Y te hace un cuerpazo. Es que te recoge de donde tiene que recoger. Te aplana de donde te tiene que aplanar. Te realza de donde te tiene que realzar. Para mí estos son los vestidos 10. Y encontráis infinidad de ellos en Shane. Tengo código de descuento. Es Elena García 15. Todo junto. En minúscula. Y Elena con H. Elena García 15. Y siempre lo hacen en un 15% de descuento. No caduca. No tiene... Y es para toda la web. No solo para lo que yo enseño. Sino para todo. El vestido es muy bonito. Por aquí hace como una X. Debajo del pecho. Y por atrás mirad que bonito. Que tiene esas costuras. Y luego le baja la línea del culete hacia abajo. Hasta el final del vestido. Esto para las que tengáis bodas, bautizos, comuniones. Le mete un buen tocado. Una buena pamela así con tu... Un arreglo en el pelo bien bonito si va a una boda. Taconazo y bolso de mano. Esto es un acierto seguro. Y mirad el color. Qué fino y qué bonito es. Me lo estaréis viendo puesto. Cómo queda. Pero es espectacular. Lo recomiendo mil por mil. Yo puedo tener en mi vestidor como 15 vestidos bandage de Shane. ¿A cuál más bonito es a cuál más espectacular? Increíble. Y luego en Shane también hay esta marca que han sacado nueva. Es como una sección que se llama... Ahí lo podéis ver. No sé si se aprecia. Glove Mod. Que es ropa deportiva. Aquí me he colado yo bastante. Porque me he pedido en esta sudadera una talla XL. ¿Vale? No me bastaba a mí con una M ni con una L. No. Una XL. Porque me gustan que a las sudaderas me queden oversaid. Pero es que esto ya de oversaid pasa a que la manga... A que la manga me cuelga. Creo que me he pasado un poco. Me he colado un poco. Me lo estaréis viendo puesto. Cómo queda. Pero la calidad es brutal. 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 El tejido es que no puedo explicarlo. Pero es... Entre licra, camiseta de algodón... Qué tejido más gustoso. Gustosísimo. El cuello es así con la cremallera. En tono gris clarito. No sé si había también en negro. Es ancha porque ya os digo que hoy me he pedido la XL. Que me la pienso poner. Me la pienso poner. Lo que estoy dudando es si la manga... Estrechármela. Decirle a mi madre que le meta con la máquina para que se me quede estrechita y no me cuelgue la manga. Porque además también tiene para sacar el dedito. Para hacer deporte. Pero eso. Que me he colado yo un poco en la talla. Pero me encanta el color. Me encanta el tejido. Lo recomiendo esta marca de deporte. Mil por mil. Tengo legis y sujetadores de deportivo. Y van genial, genial, genial. Y esto. Hice yo un pedido. Que también me ha llevado bastante. Ya estaba yo preocupada. Pero me llegó hace un par de días. Y había pedido cositas para... Lo saco. Había pedido cojines. Fundas de cojín. Para el cambio que le quiero hacer a la casa de mi madre. No la voy a abrir. Pero por ahí lo podéis ver. Tenéis fundas súper económicas. Este hace como una florecita en tonos dorados, moraditos, en crema. Y es como de terciopelo. Es muy buena. Y creo que costó 2 euros con algo. También pedí esta en tono rosa con borlita. A ver si lo puedo ver. Que lo veáis. Lo mismo. 2, 3 euros. Esta es de este tamaño. Bueno, lo que te venden es la funda. El relleno lo tienes que tener tú. Pero de una manera muy económica. De ir cambiando los cojines. Sin gastarte un dineral. Y pues para no llenarte de relleno de cojines. Luego me pedí este pantalón. Porque tenía bajada de precio también. De cara para el gimnasio. O de cara más el verano. Cuando haga más calor. Me gustó mucho. Este no sé si... La M talla 38. Había negro. Había coral. Había este verde. Pero este verde me encantó. Con una zapatillita blanca. Y una básica blanca. Y es que me gustó muchísimo. Para hacer deporte ahora es más de cara a primavera o verano. Que ya no te aguantas ponerte leggings largo. Y para hacer deporte. Me gustó mucho. Luego me cogí también esta botellita. Un euro y algo. Para el gimnasio. Que no tenía botella de gimnasio. Y me cogí esta. Dentro tiene el agarrador para engancharlo aquí en la máquina. Y es cuadradita. Me gusta mucho porque pesa poco. Es pequeñita. Es de plástico. Porque yo tengo muchas. Pero son de metal. Y pesan un montón. Y esta pues para echarte el buchito de agua. Cuando estás corriendo. O cuando estás haciendo máquinas. Pues me gusta muchísimo. Y nada. Pues una botella normal corriente. Que costó un euro y setenta. O un euro setenta y cinco. Me cogí también estos guantecitos. Que para hacer máquinas. Me estaba yo haciendo las manos. Me molestaba. Y esto también un euro y algo. Y son guantes normales de gimnasio. Yo me he cogido la talla M. Y os voy a enseñar ahora en vivo y en directo. Si me quedan bien. Porque dije la S muy pequeña. Y más grande tampoco. Y veis. Si me quedan bien. Son los típicos guantes. Que no tiene por qué ser muy alto de aquí. Sino que simplemente para que esta zona. Que no sé si se aprecia. Pero tiene acorchadito. Pues al hacer las máquinas. Al hacer espaldas. Al hacer lo que sea. Que te agarra el hierro. Pues me estaba haciendo daño aquí. Te puede salir hasta un callo. Y no. No quiero yo que mis manos tengan callos. Por ir al gimnasio. Entonces me he cogido los guantecitos. Que vienen muy bien para eso. Para el tema de maquinaria y de pesas. Y eso por ahí. Y para terminar este super hiper mega haul. Pues me sale este conjunto. Que lo mismo. Es un conjunto. Tres piezas. Que lo cogí. De estos que ya. La oferta estas que han hecho del verano pasado. Yo no sé de qué. ¿Qué más costa el conjunto entero? 4,75 o 5 euros. Y me parece precioso. Mirad. Consta de este pantalón. Me cogí la talla M. Efectivamente. A ver si me estuviese bien. Que no me quede grande. El pantaloncito. Con este. Taida. Ahí se puede decir este. O manchita. O no sé. Como así. Como descolorido. En salmón. Lila. O moradito. Granate. Y blanco. Traía eso. Traía el sujetador deportivo. Que me parece. La tela es buenísima. Es de licra. Muy buena. Pero por el precio que lo he cogido. Es que es de risa. La espalda la tiene súper bonita. Con los. Con las cuerdas. Y luego por encima. Trae esta. Blanquita. La calidad es buenísima. Que por 5 euros. He triunfado. Y es blanca. Pero que deja ver. Por debajo. Y que se transparente. El. El top con el pantalón. O sea. Creo que el conjunto. Tiene que quedar súper mono. Me lo estaréis viendo. Por pantalla puesto. Pero tenéis que vistear. La oferta esta. De que ponen así. Que luego quedan 4 tallas. Y se agotan corriendo. De que las prendas. Están a 3 euros. A 4 euros. A 5 euros. Y genial. Así que nada chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Déjame un dedito arriba. Si es así. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito rojo. Que pone por aquí abajo. Suscribirse. Y si activas la campanita. Youtube te avisa. Cada vez que suba un nuevo vídeo. Que os quiero mucho. Muchísimo. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente. Un besazo. Y chao.